Buenas noches a todos. Mucho agradecido al director de la Escuela de las Cidades, Ciro Pirondi, por la invitación, a todo el equipo de profesores, en especial a Mayra Ríos y a Vinicius Andrade por toda la gestión y organización de este hermoso seminario. Y también agradecer al resto de amigos, alumnos, con los cuales esta semana vamos a tener unas discusiones y unos intercambios sumamente interesantes. Primero, quiero partir con esta frase, probablemente tan polémica, que versa en el título de mi presentación, yo preferiría no hacerlo, o en castellano, yo preferiría no hacerlo, que es una, podríamos decir, un planteamiento clásico que aparece en la pequeña novela o cuento largo del escritor norteamericano Herman Melville y que trata de un escribiente que toma una cierta postura de negación, ¿cierto? Y como diría Giorgio Agamben, de inoperatividad frente a cierto ejercicio ligado al mundo del derecho, en Wall Street. Wall Street, una lacuna, probablemente, del capitalismo. Entonces, voy a intentar, a lo largo de esta presentación, acercarme a esta idea y explicar mi práctica profesional asociado a este modo o a esta negación frente a la actividad. Para eso, voy a desarrollar primero una introducción desarrollada en tres partes. La primera parte nos habla de el neoliberalismo o algo que en Chile un grupo de gente denominó como el milagro chileno. Y el milagro chileno tiene que ver con lo que ocurre después del 11 de septiembre de 1973. Para los que no conocen este momento, es el momento donde un gobierno, una dictadura militar a través de los Hawker Hunters destruye parte del Palacio de la Moneda, el Palacio Presidencial chileno, y con esto destruye una utopía, una utopía socialista que al parecer 30 o 40 años después en Latinoamérica no sabe de la misma manera que como sabían estos sistemas hace 40 años. Pero este episodio va a marcar, yo diría, el estado actual de Chile. Muchos de los colegas a veces me dicen, oye, pero en Chile están muy bien. Bueno, parte de mi presentación también intenta mostrar otra cara del país con unas perspectivas más internas. Con el derrocamiento del gobierno socialista de Salvador Allende, se impuso una dictadura militar muy radical y con ella se desarrolla el modelo neoliberal, que probablemente, y lo pueden ver en los libros de Naomi Klein, Chile es uno de los laboratorios donde esta doctrina finalmente, a través de un caldo de cultivo, se empieza a desarrollar y se empieza a madurar. Por ende, hoy en día, nuestra economía y nuestra sociedad, podemos decir, está muy asociada, digamos, a esta forma de vida, asociada al capital. Entonces, aquí podríamos decir tres acercamientos a este momento. Milton Friedman, premio Nobel, que visitó un par de veces Chile. Vemos el ladrillo, que es una doctrina de las bases políticas para esta economía, que se viene desarrollando junto a un grupo que en la época de los 60 viaja a Chicago a estudiar el neoliberalismo, un grupo denominado los Chicago Boys. Y, finalmente, la constitución política de 1980, que, si bien han pasado 30, 40 años, todavía sigue, rige en la actualidad nuestro país y nos tiene amarrados a una serie de condiciones que venían dadas por la dictadura. Parte 2, la casa de vidrio o un país conservador. Nos saltamos varios años y llegamos a este momento, un ejercicio que desarrolla un grupo de arquitectos, con el tiempo me he hecho amigo de la mayoría, pero en su momento, allá en el año 2000, desarrollan una intervención en un sitio eriazo, en el centro de la ciudad. ¿Y qué es lo que hacen? A través de un fondo público en Chile, obtienen un fondo de arte para construir esto, que se llamó la Casa Nautilus o la Casa Transparente. Obviamente, acá los profesores y los alumnos leerán a Miss Van der Rohe las casas transparentes, pero lo interesante es que tenía una chica, Daniela Tobar, viviendo 24 horas ahí, ¿cierto? Entonces, ella se levantaba por las mañanas, se duchaba, y esto empezó a generar una serie de polémicas en un país como Chile, que venía saliendo 10 años de esta dictadura militar, pero que a 10 años de haber salido, aún se mantenía sumamente amarrado a esos poderes fácticos. Sin ir más allá, vean el diario arriba, Los Boldos, el refugio de Pinochet. Estamos hablando 10 años después que la dictadura acaba, y en los periódicos de la época todavía están esas esquirlas de ese momento. Fíjense más abajo, está polémica por plan social del lago. O sea, todos los signos que aparecen en este periódico nos hablan de un país sumamente conservador, 10 años de retirada a la democracia. Nos vamos a las páginas interiores, y irónicamente el periodista dice a la ducha, a la ducha, porque le están siguiendo todo el día, y la chica está ahí. Entonces, empiezan a aparecer en los diarios ciertas lecturas, ciertas tesis que parecieran más filosóficas que de un diario popular, y esta casa de vidrio ya termina en las páginas de Condorito, que es un dibujo hecho por un chileno famoso, y ahí Condorito irónicamente hablando esto. Pero no me interesa la casa, sino que me interesa la repercusión que esto generó socialmente. Esa es la gente que todas las mañanas se agolpaba fuera de la pandereta del lugar. ¿Y qué empezaron a hacer los chilenos? A gritarle a la chica, cosa lo peor que la sociedad le puede gritar, ¡Éntrate, prostituta! No quiero entrar en palabrotas acá, pero todos esos chilenos ahí, como yo les llamo la familia Miranda, estaban todos los días 24 horas observando. Entonces, si ustedes ven, es un proyecto sumamente radical, porque lo que intenta hacer es generar una ocupación, pero además generar un espejo social. O sea, lo que nos está haciendo es poder reflejarnos nosotros mismos como sociedad. Esta sociedad que, voy a volver a repetir, luego de 10 años de democracia, aún seguía amarrada con ciertos procesos de conservación, cierto social. Y si ustedes ven en el eje, ven una iglesia ahí, que obviamente, o sea, estar casi 20 años en dictadura genera una serie de conflictos que la iglesia obviamente ayudó mucho a eso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Fui a sacar la foto años después y esa era la realidad, ¿cierto? Este país neoliberal, lo que hace ahí en ese sitio de Iriazo, que estaba, ese sitio lo que estaba haciendo ahí era esperando, esperando que la plusvalía del centro subiera, y en un momento le venden el terreno a un shopping que se construye, un shopping que es justamente uno de los castillos o palacios de estos modelos neoliberales, pero interesante como finalmente ya deja de molestar esa casa y aparece un ejercicio mucho más cercano a esta sociedad chilena, ¿cierto? Casa de vidrio, parte 3 y final, la producción del espacio. Y aquí voy a hablar de una pequeña historia. Estaba en algún momento, en un aula de titulación, en una escuela, y unos alumnos me dicen, oye, quiero hacer mi proyecto de título en Valparaíso. Y yo le digo, ah, ok, Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad, UNESCO, hermoso, sí, pero esto es un cerro nomás, es un barrio, son 3 por 12 cuadras, listo. Pero el resto de Valparaíso es este. Allá, el Congreso Nacional, ¿cierto? Atrás Valparaíso quemándose, la zona informal, arriba de los cerros, esto es como que si Paraisópolis se estuviera quemando, ¿cierto? Y lo estuviéramos fotografiando desde Morumbí, o la explosión de un edificio, de un antiguo edificio, sin mantención, en el sector portuario de la ciudad. O sea, yo les decía a los alumnos, esta es la verdadera ciudad que hay que analizar, no es la ciudad turística. Por ende, les tiré unos libros sobre la mesa y que es esta bibliografía, Henry Lefebvre, El Derecho a la Ciudad, Neil Smith, La Nueva Frontera Urbana, Muerte y Vida de las Grandes Ciudades y la Producción del Espacio de Lefebvre. Bueno, estos alumnos, en el desarrollo de su proyecto de título, lo llevaron bastante bien, pero al final, como parte de su marco teórico y de manera bien anarquista, dijeron, bueno, nos gustó tanto esta literatura que la vamos a autoeditar. Y desarrollaron estos libros que las portadas que ustedes ven son imágenes del proyecto de final de carrera de ellos. O sea, usaron los diagramas, las cartografías para construir estas portadas y luego empezaron a venderlos en las escuelas de arquitectura porque era una bibliografía que era muy necesaria, pero que en Chile, por el impuesto del valor agregado, o sea, economía neoliberal, el libro en Chile es muy, muy caro. Entonces, había que generar una manera de que esta literatura llegara a todos los despachos de alumnos y profesores. El día de la visita, el sábado, a la ocupación de 9 de julio, fue muy grato encontrarme que vendían estos mismos libros en la versión brasileña, en la entrada, en la ocupación, ¿cierto? Entonces, yo les dije, ok, vamos a hacer el lanzamiento en mi oficina e invitamos a Jacobs, Lefebvre y Smith en Santiago. La gente me decía, oye, pero si estos tipos están muertos, como, bueno, ahí hicimos el lanzamiento de esto y a partir de esto, obviamente, esta fue una ayuda que logró diseminar en muchos de mis alumnos, amigos y profesores, de manera de incentivar la lectura de estas personas. Estos alumnos, el año pasado el catálogo vivían esto, ahora están editando Guidebor, el situacionismo, bueno, tienen muchas cosas. Si ustedes se fijan, el derecho a la ciudad va en su tercera edición, ¿cierto? Esto es, literalmente, literatura pirata. Esto, si vienen de España y le dicen, oye, los derechos, listo, estás a merced de lo que pueda ocurrir. Pero bueno, yo en este workshop hice como una especie de caballito de Troya porque Mayra y Vinicius nos invitan con esta idea del derecho a la ciudad y a mí me encanta el libro El derecho a la ciudad, pero más me encanta la producción del espacio y en el desarrollo del workshop que estoy llevando esta semana he tratado de introducir nociones muy básicas porque este es un libro que probablemente los próximos diez años voy a seguir leyendo y tratando de entender y con los alumnos estoy tratando de hacer un cambio que probablemente si en cinco años más vuelvo a la escuela y veo que hay algún sesgo de este cambio estar sumamente feliz y es justamente dejar esta visión euclidiana del espacio, este espacio que tiene ciertas dimensiones, largo, ancho, por alto, para entender, ¿cierto? y que está muy representado probablemente en los modelos corbusianos o los modelos de la modernidad, modelos que finalmente son abstracciones, ¿cierto? y lo que me interesa es introducir esta dimensión que es la que estamos ya desarrollando desde dos días y que es la famosa triada, ¿cierto? esta trialéctica lefebriana, ¿cierto? que intenta construir una teoría social del espacio, ¿cierto? a partir de la representación del espacio, el espacio de representación y la práctica espacial, ¿cierto? la práctica espacial asociada al cotidiano vivir, ¿cierto? algo que a veces los arquitectos parece que olvidamos desde esta dimensión que es solamente representar el espacio, el espacio de lo concebido, ¿cierto? entonces, dos citas solamente, cada sociedad y por lo tanto cada modo de producción con sus subvariantes produce espacio, su propio espacio, en el libro el efebre empieza a hacer una revisión de lo que ha sido la producción del espacio en Roma, en Grecia, en diferentes momentos, entonces en el workshop yo me pregunto ¿cuál es la producción de espacio paulista? que obviamente implica el derecho a la ciudad, el espacio entonces es un producto social y esto es una cosa sumamente radical, aquí muchos me van a estar probablemente mirando feo por ahí, pero esto lo dice el efebre y yo trato justamente de diseminar estas ideas, esto también lo trato de diseminar entre mis alumnos, si ahí ven, estos son los mismos conjuntos que mostró Guillaume el otro día son conjuntos globales de la modernidad pero lo que me interesa con los alumnos es entender cómo los propios usuarios van construyendo o reapropiándose de estos lugares y cómo a partir de la triada podemos ir haciendo esos análisis, aquí está la población La Victoria, ya hablaré algo de ella o el último proyecto que ahora llegando a Chile lo vamos a estar presentando en la exposición Arrival City del Get Institute asociado a la inmigración Chile como un país de llegada de inmigrantes la exposición de Caracas es la ciudad que saca inmigrantes y Chile un lugar como Brasil o Colombia que está recibiendo inmigrantes entonces estamos desarrollando este proyecto de investigación que se llama Delirious Makes asociado a inmigración y comercio en el centro de la ciudad de Santiago pero volviendo a este libro este libro es bien importante porque la traducción del francés al inglés se llega a ser recién el año 91 fíjense hace un par de años atrás el 91 entonces eso da cuenta de la frescura que este libro hoy debe tomar justamente en las aulas de cualquier disciplina asociada a la sociedad o a la ciudad ¿cierto? entonces si ustedes empezamos a revisar la bibliografía asociada a la arquitectura o asociada justamente a esta idea del espacio encontramos que 20 años después de esta reedición y traducción al inglés de la producción del espacio aparecen libros que en algo intentan expandir el ámbito de la arquitectura ¿cierto? y aquí está el libro de Jeremy Tile Other Ways of Doing Architecture Alguien Dijo Participar de Schumann Bazar con Marcus Misen Future Practice de Rory Haidt es muy interesante revísenlo porque aparecen cosas como esta un atlas en donde uno puede entender cómo hoy el arquitecto está operando en esta suerte de nuevo mundo con una serie de nuevas dimensiones ¿cierto? en donde retrocedo al medio está la oficina de arquitectura como esta este polo norte que de a poco se empieza a descascarar para generar unas nuevas condiciones ¿cierto? el ámbito de los medias las publicaciones ¿cierto? las nuevas prácticas de la arquitectura el gobierno el activismo ¿cierto? échenle una mirada a eso pero lo que hoy día les voy a proponer y que me queda ya bastante poco tiempo es un ejercicio de parafrasear este otro libro un libro muy bonito editado por la directora del Centro Canadiense de Arquitectura The Other Architect ¿cierto? y que muestra una serie de prácticas y lo que yo voy a hacer hoy día es hacer una suerte de traducción de mis prácticas que dan cuenta justamente de una búsqueda por expandir la disciplina ¿cierto? y para eso primero voy a explicar mi espacio de trabajo que es Aristia Lab Aristia en Chile es la marca de frango entonces a nosotros nos molestan como nos asocian a esta empresa de frango pero esto Aristia tiene que ver con el nombre donde estamos emplazados ese es el pasaje Irene Aristia que hoy día también ha tenido un gran cambio pero que es muy bonito en términos de la construcción de un espacio público en el centro de la ciudad ¿cierto? y con todo esto que hemos venido hablando pero lo que me gusta del espacio es no mostrarlo como un despacho sino que es como una oficina como una especie de centro cultural un lugar de encuentro donde estamos por lo general desarrollando una serie de situaciones ahí está Álvaro Peña de él voy a hablar en un rato más y ahí ustedes ven gente tocando gente bailando se han hecho cosas de tango o sea un sinfín de actividades lo único probablemente que no voy a mostrar es Tablero este es un evento que se ha estado desarrollando durante el 2018 X formas de hacer arquitectura y aparecen los invitados chilenos que están justamente desarrollando estas nuevas prácticas y esta foto que es un encuentro de trabajadoras sexuales que fue desarrollado fueron ocho o nueve encuentros de trabajadoras que trabajan ahí abajo de la calle de nosotros y que luego voy a pasar a explicar Hamar y Sadak es un dibujo para dialogar es un dibujo que hicimos con el URPS allá en New Delhi en un workshop que nos invitaron y un dibujo como los que hacemos siempre en la escuela de arquitectura pero justamente la gracia era que estaba levantado a través de una narrativa de dialogar con la gente esto no es la participación tradicional es justamente poner a la persona y su conocimiento en lugar en función de unas mejoras ¿cierto? entonces ahí aparecen los textos del relato que nos permitieron primero hacer un dibujo de un lugar que no existe oficialmente y que permitía tomar ciertas decisiones para mejorar el barrio ¿cierto? luego después tomamos el dibujo y lo pusimos afuera de este centro de arte Koch ahí en New Delhi en Kirky Village esto es también la periferia de Nueva Delhi y a través de este dibujo los niños la gente lo iba marcando e iba desarrollando justamente las experiencias asociadas a su propio cotidiano los problemas que tienen aquí el agua el monzón cuando la calle se llena se inunda con las lluvias que en algún momento del año caen ¿cierto? ahí está Guetta Meta una profesora de Columbia articulando justamente el diálogo con los locales ¿cierto? y los niños ahí está Raúl de Yanove esto me parece también que es muy una cosa muy probablemente personal que es el Photoshop como un sistema de comunicación lo estamos trabajando con los alumnos y tratando de buscar cuáles son las herramientas para comunicarnos con la gente o sea ya está claro que el lenguaje entre arquitectos lo tenemos sumamente claro pero cuál es el lenguaje para interactuar cuál es el lenguaje para dialogar con las comunidades probablemente no tiene que ver con ese espacio de representación los mapas ya las cartografías que son demasiado mainstream sino que hay que buscar nuevos sistemas esto intentamos generar como una especie de narrativa a propósito de las mafias que operan en los barrios informales de la India cuando estuvimos trabajando esto lo presentamos aquí en San Pablo Colling justamente al evento que nos invitó Betty Franza el año 2012 y que estuvimos justamente con el grupo URPS trabajando en este evento curado por Stefano Boeri entonces hay una serie de representaciones a través de esta herramienta el llamado al evento y después el reporte que dan cuenta de construir los imaginarios en torno a lo que ha ido desarrollando yo he trabajado algo así como 12 años en Talca y también el arquitecto puede ser entendido como un diseñador gráfico aquí desarrollando trabajos para el festival de cine de Talca en donde también se busca comunicar a partir de cierto lenguaje asociado al cine cierto un segundo ejemplo tiene que ver cuando nos invitan a la Bienal de Venecia al pabellón chileno esta era la Bienal de Schipperfield y el curador de nuestro pabellón era Pilar Pinchar y Venardo Valdés junto a Juan Pablo Corbalán fuimos partícipes de una de las siete lámparas un ejercicio muy a lo John Ruskin de las siete lámparas de la verdad y ahí ven un ejercicio de instalación de mi amigo Iván Navarro artista chileno radicado en New York entonces ahí están las siete lámparas los bloques de sal en el piso y a nosotros no pero ahí está la lámpara y es un no sé no lo estaba visualizando era un diagrama y es un panorama justamente de podríamos decir los 200 años de Chile en cuanto a las relaciones económicas y justamente asociado el tema de Chile como un país podríamos decir pionero de lo neoliberal o sea en donde Chile uno de los países que más tratados de libre comercio tiene en el mundo Chile es el único país del mundo que tiene su agua privatizada o sea esa cosa no se puede entender o sea somos el único país quien vende el agua algo muy extraño por otro lado si tenemos el photoshop tenemos también el diagrama como una herramienta para visualizar y para construir relaciones cierto a propósito del trabajo con URSS esto es una de las publicaciones de la revista Domus asociadas al trabajo recuerdo el otro día en CES Pompeya se hablaba que hay que buscar y lo decía Vinicius hay que entender la favela hay que encontrar el nuevo paradigma y en parte este diagrama creo que es un avance de eso un avance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando invitaron a Urbs con ese artículo, Urbs mandó el pedrero, el contratista, el tipo justamente que es el corazón del slam o de la favela, ese tipo que hace posible la construcción. Ahí no aparece porque no lo hay, un arquitecto y eso. Segundo diagrama. Esto es una comuna pericentral al centro de Santiago, Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? En donde está la población La Victoria, famosa por el cantautor chileno asesinado en la dictadura Víctor Jara. Y ese era uno de los hospitales más grandes de Latinoamérica que iba a ser desarrollado, que se estaba desarrollando durante, se estaba terminando durante el gobierno de Salvador Allende. Era un proyecto sumamente radical llevar un hospital de calidad justamente al pericentro de la ciudad. Pero fíjense la línea de tiempo. Parte con Frey, que por estos días en Chile se reconoció que había sido Frey asesinado por Pinochet también en el hospital. Entonces, fíjense, parte con Frey, Salvador Allende dice, vamos a construir este hospital de 82.000 metros cuadrados, tremendo. Pinochet dice, vamos a borrar todo vestigio, paraliza y el edificio queda abandonado durante 30 años. Abandonado, ¿ah? No entró nadie. No estamos en San Pablo donde algo está abandonado y se llena de gente. Allá no entró nadie, obviamente algunas ocupaciones. Luego, con el retorno de la democracia, este edificio es vendido, fíjense, en el 1% de su valor, sumamente extraño, para luego llegar ahora a los paladines del modelo neoliberal y donde transforman esto que iba a ser el hospital más grande de Santiago y de Latinoamérica en la bodega más grande de Latinoamérica. Entonces, nosotros nos planteamos, bueno, ¿dónde quedó ese sueño? Y desarrollamos una serie de actividades con las comunidades para entender qué había pasado con esto, a lo cual, obviamente, nos encontramos que ya había un proyecto desarrollándose y había una serie de procesos participativos a los cuales éramos bastante como reticentes, ¿cierto? No creíamos nada de eso, por lo cual empezamos a desarrollar una serie de actividades en el barrio para entender qué le gustaría a la gente o cómo ellos se imaginan ese escenario. Pero no era esa falsa participación del check, que a veces vemos que la política lleva al caos, sino que era una verdadera participación con comunidades, con niños, con vecinos. Y luego generamos un ejercicio que es parte de la tradición urbana de las tomas de terreno, que es tizar, ¿cierto? Yo me tomo un terreno, lo tizo y luego construyo, ¿cierto? Pero bueno, lo que hicimos fue finalmente hacer un diagrama, que es una herramienta que lo que hace es una herramienta de poder, entender quiénes son los actores involucrados en esta situación. Y en esto, obviamente, aquí aparece Foucault, Gilles Deleuze, ¿cierto? Entendiendo el diagrama como un dispositivo, ¿cierto? Que destila ciertas nociones asociadas, en este caso, a la sociedad del poder. Entonces, la línea roja, si ustedes ven, es el golpe de Estado, cómo el edificio parte en un beneficio social y luego cae en un ejercicio de especulación con la vuelta a la democracia. Esta cartografía a mí me permitió encontrar a muchas personas que yo antes pensaba que eran arquitectos, que eran activistas, pero luego los vi actuando del lado del mercado, ¿cierto? Entonces, es una herramienta justamente para visualizar y para, si ustedes ven, hacer participación. Esta es Galería Metropolitana, probablemente una de las galerías de Santiago más interesantes porque está ahí en Pedro Aguirre Cerva. Y ahí nos invitaron a una muestra colectiva donde construimos este diagrama y invitamos a la comunidad a que activara este diagrama, invitamos a los niños a participar y a entregarnos una información desde diferentes niveles. Luego esa información la procesamos y fuimos invitados por Camil Boano, del University College of London, a ser parte de esta publicación que habla del desarrollo urbano y el modelo neoliberal en Latinoamérica, pero en el caso de Santiago. Lamentablemente todo nuestro trabajo queda en un paper y el edificio hoy día está remodelado por un Premio Nacional de Arquitectura, Juan Zavac, y nuestra gran discusión era ver los edificios que están allá y con una serie de iniciativas como esta, todo ese barrio va a empezar a, y ya, este año ya lo hemos visto, una hipótesis que planteamos hace cinco años atrás, van a tener una fuerte especulación del mercado, ¿cierto? Entonces, bueno, siempre uno desarrolla intentos, pero a ratos caemos en ese intento vano, ¿cierto? Ni perdón ni olvido es a propósito de esto un fanzine, muy en códigos políticos, ¿cierto? Ni perdón ni olvido es una frase, yo creo que casi latinoamericana, contra lo que ha ocurrido en las dictaduras. Pero nosotros nos preguntábamos dónde están, ¿cierto? Esta cosa como dónde están los desaparecidos que han habido en nuestras dictaduras, pero nosotros lo llevamos a los arquitectos que han especulado, que han degradado y le han hecho finalmente mal a la ciudad, con ejercicios justamente irónicos en torno a la especulación y a la participación. Ahí está Pablito Alar, nuestro gran amigo, ¿cierto? La olla común es una performance de comida, ¿cierto? En la Vega Central. La olla común probablemente tiene una tradición latinoamericana. En Chile tiene una larga data como un ejercicio de comunidad y de participación. Nosotros como parte de un proyecto que voy a mostrar más adelante, invitamos a la gente a la Vega Central, invitamos a una serie de cocineros y le dimos de comer a algo así como 400 personas, como un acto, ¿cierto? De participación, de integración cultural. La Vega en Santiago es el pulmón, digamos, gastronómico de Santiago y es donde uno puede observar una serie de culturas que están por ahí transitando. Tengo un video, pero es muy largo y yo creo que me quedan ya días, así que tengo que pasar muy rápido. Código Global, también tiene un video, pero no lo voy a mostrar. Es un proyecto de activación, una performance de un espacio de una ex fábrica de sombreros que había en Santiago. Nos invitó un grupo de arte a hacer una activación artística en él y nosotros, ahí hay parte de las activaciones, yo no estoy en ninguna de esas fotos, así que no me busquen. Pero sí el círculo al medio del ejercicio que hicimos nosotros, yo soy el de la bolera Azula y de Kraftberg, tocando, y lo que hicimos fue durante seis noches meternos adentro de este cilindro de policarbonato rojo, apagar la luz del lugar y activar a través de una performance de sonido y espacio el lugar. Esto está en un video, pero por el tiempo no... Cada noche invitábamos a un artista a entrar al cilindro rojo y hacer representaciones al interior. Lo bonito era cómo irradiaba y manchaba el espacio. Cerramos este proyecto activándolo el último día, había una fiesta con cerca de 600 personas. Nosotros cortamos la luz de la fiesta, prendimos la luz del cilindro. Fue una cosa tan impresionante que la gente nos empezó finalmente a activar ello, el cilindro, a golpearlo, finalmente el policarbonato se abrió y quedamos nosotros tocando en medio de la masa, no he encontrado registro, pero fue una cosa sumamente intensa en términos a cómo finalmente podemos activar un espacio y relacionarnos con él. A propósito de esto mismo también, organización es un micro festival de sonido y espacio que desarrollamos justamente en nuestra oficina y con una serie de invitados y que de alguna manera yo creo que esta es la semilla de una línea que luego en la universidad hemos estado desarrollando que tiene que ver justamente con el sonido y el espacio. Cómo podemos pensar el espacio desde el desarrollo del sonido. Podemos diseñar con estos ámbitos. Santiago XXX, Isa Mapping, es un mapeo de intentar, esto también fue empezar a trabajar con el trabajo sexual en Santiago. Entonces este fue un primer mapeo que hicimos para entender cómo opera el comercio sexual, el barrio rojo en Santiago, una cosa sumamente dispersa, fragmentada. Pero esto nos permitió entender que no tiene forma, esto no es Ámsterdam, esto por códigos civiles en Chile no está permitido el ejercer el trabajo sexual, por ende esto opera de manera muy informal. Existo es un programa de TV que diseñamos, una versión beta, donde a propósito estuvimos mezclando temas de política y ciudad con diferentes invitados. Un video de mi proyecto sonoro, poesía sonora que estamos desarrollando ahora, sonora guantánamo pero no nos queda tiempo. Cielo falso es la nueva versión del proyecto de TV, que es un programa de TV que estamos desarrollando en la Escuela de Arquitectura de la UTLA y el primer capítulo tuvimos a este invitado que es Álvaro Peña, traje varias, no varias, pero traje algunas copias para regalar, tengo una para Ciro ahí guardada. Este es Álvaro Peña que se denomina el primer punk chileno. Él se fue a vivir de Ocupa, Londres, y tocó con Joe Strammer antes que Joe Strammer fundara The Clutch. Por ende es un personaje sumamente interesante. Yo sé que no me queda casi nada de tiempo, pero voy a mostrar solamente, todos estos videos están en YouTube, en nuestro canal, pero tenemos algo así como de 16 versiones y son todas entrevistas. Ahí estoy yo y ahí está Álvaro Peña. Ahí hay otras versiones, está Nicole Leyulier, que hoy en día está en el Media Lab, una chilena estudiando justamente la relación entre espacio y sonido. Ahí están los punk robots que ganaron el Oscar, que son parte de nuestra facultad en Chile, el primer Oscar chileno. Y estas son las 16 versiones de este canal de TV que tenemos ahí en la Escuela de Arquitectura, justamente para ir construyendo un conocimiento. Para ir ya cerrando, espacio y sonido ahora se ha convertido en una línea de investigación en nuestra Escuela de Arquitectura, donde justamente estamos cruzando esas relaciones entre espacio y arquitectura, espacio y sonido, como esta relación que acabo yo de explicarles. Y esa es la terraza, una terraza donde experimentamos situaciones en la escuela. El año pasado lanzamos esto y se llama Doble Registro, que es una publicación que es un libro, que viene en un formato de cassette, un libro que nace muerto porque viene perforado por dos orificios y que hacen difícil su lectura, y un cassette que también es un formato muerto. Entonces, es bastante experimental el ejercicio, pero ahí tenemos un contenido y es una edición de la Escuela de Arquitectura. Cierro con la trilogía de la inmigración, Ciudad Jena, es un evento que financiamos con fondos de gobierno. Invité a Fernando Botton, que anda por ahí a participar, a Anader Serach, de Suiza, una serie de personajes, una serie de actividades. Trabajamos con niños, hay escuelas en Santiago que tienen una matrícula de 80, 90% de niños, hijos de inmigrantes, y es bastante interesante trabajar los imaginarios asociados a ellos. Hicimos una performance, activamos esta plaza del Museo de la Memoria, un proyecto del Estudio América, el Museo de la Memoria, un proyecto con un contenido muy bonito. Y fíjense este proyecto que desarrolla Galería Daniel Morón, que mezcla fútbol y arte, y trabaja mucho con comunidades. Ellos trabajaron con la camiseta de Palestino, que es un club de fútbol que justamente representa a la colectividad, una de las colectividades más grandes fuera de Palestina en el mundo, que está en Chile. Hay un año en que Palestino pone de número 11 de la camiseta la franja de Gaza, sumamente polémico, y este grupo de artistas dijeron, bueno, vamos a trabajar con eso y vamos a hacer la camiseta más grande de Palestino, como una suerte de performance y como una suerte de ir construyendo relaciones con la comunidad. La camiseta empezó a salir por el barrio, a instalarse en diferentes lugares. Ahí está la explanada. Fíjense, ahí hay como 60 proyectos y esta explanada del Museo de la Memoria es casi imposible activarla. Ahí estamos todos frente a la camiseta. Y lo más hermoso es que esta finalmente terminó en el Estadio de Palestino, justamente, y lo que apareció en la tele, digamos, en que la obra terminó en el Estadio. Yungay Toolkit es un workshop que trabajamos ahora directamente con niños del barrio Yungay. Nos invitaron a un proyecto de espacios revelados de Siemens Foundation de Alemania, ¿cierto? Y empezamos a trabajar justamente imaginarios con ellos, cómo ellos percibían cuál era el cotidiano de esta nueva ciudad, de esta nueva calle, de este nuevo barrio. Eran niños que no sobrepasaban los 9, 10 años. Y ahí fueron representando una serie de ideas que ellos tenían de esta nueva ciudad que estaban habitando. Luego comenzamos a trabajar con botellas en el edificio de Smiljan Radich. Éramos bastante reacios a ir a trabajar para allá, un barrio bastante como gentrificado. Pero estuvimos con los niños trabajando arriba en la azotea y finalmente lo que hicimos fue hacer una construcción. Se me acabó el tiempo. Denme cinco más, por favor. Y salimos con los niños a la calle en una suerte de performance que fue verdaderamente un caballito de Troya. Oye, esto no... Ya. Ahora sí. Ya. Y cerrando, Santiago Babilón, que es una investigación que hicimos en el contexto de la invitación que nos hace la Bienal de Arquitectura de Chile, el 2017, con la cual terminamos finalistas. Y un proyecto que trata sobre inmigración, espacio, prácticas y representación. ¿Cierto? Esta bienal, lo interesante que tuvo es que ponía, fíjense, diálogos importegables. ¿Qué es lo que ya no podemos como arquitectos dejar de hablar? O sea, dejemos ya de mostrar casas, edificios y hablemos de la gente. Entonces, bueno, ahí está el Noli del centro de Santiago y nosotros trabajamos sobre esa manzana que es donde está nuestra oficina y nos preguntamos cómo los procesos de inmigración están transformando la vida en el bloque. ¿Cierto? Ahí al fondo se ve la manzana y vemos estos espacios afectivos que justamente están siendo vividos por estas nuevas ciudadanías y que le están dando vida a la ciudad, ¿cierto? Al centro de la ciudad. Entonces, acabo de hablar de la trilogía de la migración. Fue una investigación colectiva. Trabajamos en conjunto con la Fundación Margen que apoya y es como la voz que lidera los derechos de las trabajadoras sexuales en Santiago. En Santiago el 80% de las trabajadoras sexuales son inmigrantes, tienen un trabajo sumamente precarizado. Y ahí está la directiva de esta fundación que es parte de una red latinoamericana. Las dos morenas son hoy día trabajadoras sexuales activas, parte de la fundación, y las otras dos de rojo, la Herminda y la Nancy, fueron en los años 80. Esta es la red de trabajo que desarrollamos con consultores en el extranjero que nos ayudaron a mirar el proceso de inmigración, ¿cierto? Y obviamente las referencias de la Babilonia vienen de múltiples canales, ¿cierto? La metodología tiene que ver con representar la etnografía y las entrevistas. La representación obviamente la canalizamos a través de una publicación de un pequeño libro, que nos quedan muy pocas copias, ¿cierto? Entonces habían tres momentos, el espacio público, de lo público a lo privado, ocupaciones, reapropiaciones, subversiones, y el espacio interior, ¿cierto? El inmigrante como catalizador de la producción y la organización comercial al interior de la manzana. La etnografía, bueno, esa representación fuimos al archivo de la ciudad a investigar, a entender cómo se componía la manzana. Entonces reconstruimos, hicimos una investigación de ver cuáles son todos los edificios que componen esa manzana y a partir de esas planimetrías levantamos justamente la axonometría, dibujamos la planta y luego levantamos la axonometría, ¿cierto? Este es el dispositivo ideal para ahora empezar a introducir contenidos e información. Y este es el trabajo etnográfico, ¿cierto? Hacer sombra, acompañar a la gente en su cotidiano para entender cómo son sus prácticas. Esta es la cola de la gente que espera afuera de nuestra oficina por su permiso de residencia en el país. Y esto, en Madrid el año pasado me dijeron que era probablemente lo mejor de nuestro proyecto, que fue desarrollar ocho o nueve reuniones con las trabajadoras sexuales. Esas reuniones, que para cualquier persona es sumamente imposible llegar a una instancia así, a nosotros no nos costó nada por esta práctica colaborativa. Y en ella, cuando partían, nosotros les hacíamos preguntas, tirábamos cartografías y ellas iban hablando y relatando y narrando los conflictos que ocurren en este espacio, ¿cierto? Las relaciones y cómo se iban manifestando estas relaciones en el lugar. Finalmente, las herramientas para llevar a cabo esto son la axonometría, el diagrama y la fotografía. Ahí está la manzana, las galerías en el interior, ¿cierto? Algunas imágenes que dan cuenta justamente, esto es la construcción o la búsqueda de la construcción de la triada, ¿cierto? O sea, la ocupación, el espacio concebido, ¿cierto? El cotidiano. Ahí están las trabajadoras sexuales operando asociadas a ciertos íconos y en relación a la arquitectura, en la esquina, asociadas a ciertas iconografías comerciales. O cómo opera el control policial en una calle, ¿cierto? Generando una cierta violencia frente a los cuerpos. O cómo también qué ocurre con los cines triple X, que son lugares de encuentro homosexual, de cruising, al interior, justamente, y es una, podríamos decir, una reconversión de esos espacios, conquistados justamente por nuevas comunidades en la ciudad. O también el relato de las chicas era cómo los departamentos se distribuían por unas telas para ser usados, digamos, en el trabajo sexual. Finalmente, ahí está nuestro edificio Aristía y cómo diferentes comunidades van activando la verticalidad y van trabajando el desarrollo del programa. Cartografías que dan cuenta de territorialización por países con respecto a diferentes puntos. O desde la vertical una lectura con, imagínense, un palestino abajo y don Pinjas Cohen, nuestro amigo, arriba en el quinto piso. Esto es increíble porque hicimos un mapeo de las cámaras de control y las chicas nos decían, bueno, yo a mí estas cámaras no me molestan porque yo estoy en mi casa cenando y prendo el computador, veo la cámara y digo, ah, mira, está Carla y está Marcela trabajando. No, voy a salir más tarde. Entonces, nosotros éramos súper críticos a estos dispositivos de control y las chicas, las trabajadoras, trabajaban con estas cámaras porque las utilizaban para decir cuándo ellas salían, si había gente, cómo estaba operando en ese momento el espacio público. ¿Cierto? Ahí está la imagen del cine y eso. Finalmente, lo último, taller de intervención comunitaria, es una práctica espacial crítica que estamos llevando a cabo en la Escuela de Arquitectura y que tiene que ver con operar desde el IC, ¿cierto?, intervención comunitaria, que tiene un componente pedagógico, componente territorial y componente de investigación. Son la construcción de proyectos de título. El director de nuestra escuela, que es mi amigo Juan Pablo Corbalán, trabajó y fundó la Escuela de Talca, por ende aquí hay una cierta osmosis, pero hay una actualización, porque aquí ya no interesa la materia, la forma, sino que interesa una relación real con la comunidad, co-construir estos proyectos. Entonces, aquí ven una serie de proyectos que ya no me queda tiempo para explicar, pero que son sumamente simples, pero que tienen una componente comunitaria sumamente potente y fuerte. Mucho obrigado. Aplausos